¡Gracias! Para el equipo cordobés, piloto que llegará Buscando esportivo ahora Con Zárate, va Zárate Falta sobre Zárate, tiro libre Jugaron rápido ¡Gol! ¡Gol! A ver si podía realizarse el tiro libre Está perfecto Está perfecto, la pelota no estaba en movimiento De Giannini La pelota no está en movimiento Lo único que se puede achacar es que no está en el lugar Donde iba a marcar el árbitro Pero después cuando reacomoda Zárate ¡Luchetti! El arcuero se cuelga de ese balón Ya domina Perdía la pelota de Granco Quiroga Se le queda a Danguise En la campeita de Danguise, dos hombres en el camino La pide por el medio Zárate, preferirá usarla para Coniglio Y una mano a mano El anticipo defensivo de Medina Danguise Autor del descuento Urquiza Trepando sobre la derecha Cargando la salida A toda marcha Urquiza ¡Urquiza! ¡Vete Pozo! Pelota larga para Danguise Se salvó Esportivo del cuarto Y si viene Danguise ahora La pide por el medio Zárate viene al centro ¡Oh! ¡Quiroga! 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 ¡Tapó Luquete! Señores, centro para Nemo Borguero Todos se pasan Todos se pasan Y se viene la conta para Esportivo Y me gusta Va Danguise Va Danguise Pasó Danguise Sigue Danguise La metió para adentro Viene Francia Me gusta, me gusta Viene Francia Francia Álvarez Suárez Que sea A Zaragoza La media vuelta Que habilita perfectamente La entrada de Álvarez Suárez Sobre el sector izquierdo Con una defensa Totalmente desmantelada De Huracán Fíjate La gente se está yendo Toranzo Espitty Martínez Por Sane Si se calma Esportivo Si se calma solamente No digo este partido Dani Por lo que falta Arriba viene El Pitty Martínez Danguise Que la va sacando Controlaba la pelota En la salida Otra vez Huracán Viene Sotelo Va Echeverría Platino Toranzo Se frena el pato La perdió ahora Y otra contra Para Francia Toca de primera Para buscar La salida con Dolce Urquiza de primera Para Danguise Danguise Que hace Una jugada bárbara Dos en el camino Falta del Pitty Martínez Tiene razón el árbitro El primer tiempo Hizo un surco Ahora la defiende muy bien Y obviamente Tiene que hacer Esa falta táctica Martínez Para cabecear Está Dielos Y también Nacif El centro La pelota que pasaba Por el área No podía empujar a nadie Le queda Danguise Danguise Ante la marca De Pérez Guedes Sigue Danguise Toca para Lezcano Apunta Remata Acá recupera El balón El número 16 El recientemente ingresado El pase para Lezcano Y en el mismo movimiento No solamente Amaga Sino que saca Lelo Y hicieron Estos 11 para el lunes ¿No? Recién Después de la jugada El gol Cuando estaba fentejando Le gritó Cuando volvían a tomar posiciones Vamos a seguir Y vamos a seguir moviendo la pelota ¿Querén que haga más goles? Ahí viene Danguise ¿Todo no, Diego? No, no Ah, perdón, perdón Me lo paso en limpio Carly, Romero, Calelo y Bieler Sí, señor Danguise Lezcano Pierde Lezcano Gana Romero Por Gianni Trabándolo por abajo Lo va a trabar Recuperó Bajó bien Danguise A tomar esa pelota Tiene la jugó para Canuto Lo va corriendo El oso Danguise Le pone bien el cuerpo Rebota a Nelly Se va por el lateral Arranca Danguise Va Marco Danguise Escalando hasta el fondo Va se animó Se animó Se animó La tiró larga Viene el centro de Danguise Escaló atrás Queda el rebote La viene buscando Gómez Enganchó Pide el rebote otra vez Le pegaron Deportes Las cosas bien hechas Buena maniobra De Alvarezuel Para entregarla con Danguise Se va Danguise Se anima Marco Danguise Tiene campo Hay que encararlo a esto Hay que encararlo a esto Rebota y se va al córder Hay que encararlos Viene el centro arriba Salto Berino Rebote Y buscando la Fabelo Entrega corto a Fabelo Para buscarla con el oso Danguise Le pegó al arco Perafane Perafra arriba De Danguise Que partido feo De miércoles Centro bombeado Saltaron todos de cabeza Perafane Sigue Catolaro Retrocede para Sánchez Mételán en el área Que espera Cuevas Pierde Sánchez No hay falta Ayer adelantó demasiado Gervasio Que no se diga Daniela Injunín Y le queda la contra Ahora Danguise Adelantado para mí Le queda Coniglio Va Coniglio Conchú Coniglio Rebotaba la pelota Se pica Coniglio La bajó muy bien de cabeza Pero va solo Danguise Deberá frenarse Danguise Mirá lo que hizo Danguise Muy bien Muy bien Danguise Porque estaba solo Porque nadie lo acompañaba Nada y nada La toca Álvarez Suárez Aparece sobre la derecha Tocaba de primera Con Danguise Álvarez Suárez Buena pelota Hay que decirlo es algo muy raro pero no como en aquella noche no 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 eso de eso era otro tempero y este es un gran templo llegar a la verdad que los huevos que pone este equipo la actitud que pone en la cancha y la solidaridad que hay entre los jugadores de este equipo es la verdad que la voz bueno la pelota que va arriba cabezazo si será su sentimiento un saludo para toda la gente que lo está escuchando y bueno como finiste acá no importa si no a pleno es grandioso ver a temble la pelota que va arriba saca gastón aguirre y le pegaron al arco que vele que vele super